Shut up and sit down. Ya empieza Mujeres Alpha, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Feliz miércoles, gente que nos está escuchando, quienes ya venían escuchando con Hernán Chiosa, que estuvimos aquí haciendo pavadas. Y estoy muy sola hoy, muy sola y triste, abandonada. Les cuento a quienes están viendo que por una razón de fuerza mayor, Sebastián Zapia y Yamila Urcino no se encuentran hoy. La razón es que tienen más fuerza que yo, así que perdí, fue la única que tuvo que venir al programa. Tampoco está Nicolás Pragana, nuestro productor. Tenemos a Juli Sánchez, que sí está. Hola. Nuestra operadora. Y tenemos a Flor, productora suplente. Todo hizo Flor, impresionante, Flor. Un caño. Bueno, les cuento que hoy la temática que tenemos es el futuro. Así que la vamos a tener a Jimena Torre. Si se acuerdan, el primer programa que tuvimos aquí en esta radio, vino Jimena, nos hizo la carta astral del programa. ¿Y saben qué? Nos dijo, por ejemplo, que íbamos a ir de gira. Nos fuimos de gira. Nos dijo que había que pelearla. La peleamos. Todo lo que dijo se cumplió, así que la volvimos a invitar porque dijimos, queremos de nuevo, queremos más. Y aproveché hoy, además, que no están estos sátrapas. Como para tenerla sola, ¿vieron? Así como para tener toda la data, tirame todas las cartas a mí. Toda la data. Bueno, no sé, no sé, no sé. Entonces vos vas, no sé, ponerle a la psicóloga, no te da una respuesta inmediata. Vos vas a la tarotista, te tira la posta, ¿entendés? Te dice, sí, no, blanco, negro. Entonces yo cuando quiero saber sobre el futuro, para mí lo mejor, el horóscopo, la carta astral, la tarotista. Porque además, alguien como Jime siempre te tira buena onda. ¿Vieron que hay horóscopos mala onda? Que vos lo lees y decís, dale. O sea, yo estoy viendo el horóscopo para el que me digas, hoy estás mal, pero mañana vas a estar bomba. ¿Entendés? Fumate estos días que después te va a ir genial. Así que bueno, hoy como estoy tan sola, yo sola tiro los datos de contacto. Por favor, contáctense conmigo a las redes sociales que son en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Mujeres Alfa Ok o en WhatsApp al 011-3812-0460. Xclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar No me bajes la luna, mejor lava los platos. Bueno, como les decía, estoy acá tan sola y triste en este mundo abandonado que decidimos que vamos a llamar a Yamila a ver qué está haciendo. Porque así no es la cosa, ¿entendés? Acá nadie viene qué pasa. ¿Vos sabés, Julie, qué pasa? Ni idea, ahí me ponen. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? Eh, perdóname. Sí, yo quería saber si me pueden leer el futuro desde lejos. Mirá, escuchame una cosa, Yamila. Sabemos que son dos. Oh. Jimena no está acá en este momento. Ay, no llegué. No, te la perdiste. Y nosotros queremos saber por qué no estás en el programa. Bueno, yo les puedo decir mi futuro inmediato. A ver. Mi futuro inmediato es que dentro de menos de una hora voy a estar rodeado de como 30 niños que no son míos, claramente. O sea, mi futuro inmediato son niños que no son míos, un poquito más grandes ya educados, te esperemos. Estoy por hacer la obra. Ayer estrenamos Historia de Otro Planeta, que estuvimos con Vane el miércoles pasado. ¿Dónde estrenaron? En Montegrande, sigo en Montegrande. ¡Apa! Que es, estamos en la Luna Barietes, estamos acá. Así que, estamos ahí. Dije, el móvil se mudó a Montegrande. ¡Ay, pero mirá! Estamos tan locos, yendo por todos lados. Sí, así que, muy bien. Ayer el estreno estuvo muy bien. Y hoy esperamos más, porque ya está casi la sala llena, ya nos dijeron. Así que, buenísimo. Y cómo están viviendo esta nueva etapa, ¿no? Habías hecho ya infantiles. Ya habíamos hecho infantil con Vane también, no habíamos hecho las dos solas, o sea, que es como una nueva experiencia. Y ver también lo que nos pasaba, es que los nenes cada vez vienen más rápidos. ¿Viste? Demasiado. Demasiado. O sea, que los tenés como que bombardear con luz, con cosa, con un montón de cosas que nada, que la pasaron bien, se rieron. Y lo bueno, y lo que me deja tranquila, es que se ríen también de los cifres como los más clásicos, o las cosas más lindas, como decirle paparuro a alguien. Todavía existe la inocencia. Sí, yo apuesto. Que la tele les dejó. La tele e internet les dejó a los niños. Claro, me echábamos un poco de esto, de que se encuentran, hay una parte que, bueno, lo voy a buscar por Facebook. Como ya lo tienen súper inculcado. Entonces, viste, un nene también le digo, uy, nos falta un teléfono. Mi mamá tiene un celular, bueno, entonces. Pará, pequeño en argúmeno. Pero un poquito. Había uno ayer que estaba en primera fila emocionadísimo, y era como todo, todo era. Las burbujas, tenemos burbujas, las burbujas eran como ¡guau! Estaba súper excitante, que las vacaciones de invierno fueron como a full. Me imagino. Peor sería tener al pibe encerrado en tu casa, que no sabés qué hacer. Por supuesto, y gracias por ahora no tengo niños. O sea, que tengo que a su vez como entretenerlos. Todavía los disfrutás. Claro, yo los disfruto sentados en una cita. A distancia. A ver, se van para atrás. A verlos entretener por un ratito. Tenemos aquí, ha llegado una de nuestras invitadas del día de hoy, Jessica Cazares, que es mamá. Que es mamá, qué suerte que tiene. Sí, sí, ¿cuántos tienen? Dos años y medio y un año y medio. Son dos, y son re peques, re. Imaginate. No, 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 terrible. ¿Y pueden ver la obra de esas edades? Dos y medio y uno y medio, son chiquitos. Mirá, nuestro primer fan es el hijo de Vane, que todavía no tiene dos. Que Ciro estuvo el otro día en la radio. Estuvo acá, se partó como un genio. Y sí, les llama mucho la atención cómo las voces, hacemos distintas voces, y sobre todo el color y el movimiento que tenemos. Así que los nenes, el del año y medio no sé qué le va a pasar, pero el de dos y medio lo va a pasar, genial. Contanos, Yami, cuáles son las próximas fechas, pero desde el personaje, te lo puedo pedir, porque soy muy fana de esa voz, de ese personaje, me encanta. Bueno, ahora te paso con Grifo, que es el personaje de la obra. Dale, dale. Hola, Sole, ¿cómo estás? Bueno, ahora nos presentamos hoy en la Luna Varieté, que es ahora a las cuatro de la tarde. El viernes estamos en Longchamp, a las cuatro y media de la tarde en Superá. Tenemos después en Avellaneda, que hacemos el lunes que viene, y el martes a las tres de la tarde en Teatro de la Cuadra. Así que hacemos todo eso, y en agosto vamos a estar por Capital, así que seguramente Yami va a promocionar todo de vuelta, para en agosto, porque estamos en Capital. Me parece muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Sole, por invitarnos al programa también y estar ahí. Pásame con Yami. Te mando un beso. Un beso. Hola, Sole. Bueno, ya me... Está bien, te perdonamos. Después vamos a ver si lo perdonamos a Sebastián, a ver por dónde anda y qué está haciendo. Si tiene señal, ¿dónde está? Si tiene señal... ¡Oh! Me siento como la mujer engañada, ¿viste? Como si no tiene señal, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no me contesta los mensajes? ¿Por qué no me contesta? Vamos a ver, vamos a tratar de ubicar. Bueno, déjenle la pregunta, yo hago como los mensajes, ¿viste? A ver, dale. Déjenle a ver qué me depara mi futuro de todo esto. Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar a Júme. ¿A quién no la tenemos? Dale. Que no puedo estar ahí. Ah, bueno, ¿viste? Vos te vas de joda, de gira con tu obra, no sé. No tenés futuro, Yamila. No tengo futuro. Así no. Así no. Yamila no tiene futuro. Muchas gracias, Jami. Mucha merda para esta tarde y a seguir rompiéndola con la obra. Sí, sí. Muchísimas gracias. Les mando un beso. También les extraño a todos. A la mamá, que bueno, después nos contarán cómo hace para entretenerlos a dos niños. Sí, muy bien. En invierno. Tengo un montón de cosas. Perfecto. Para pasarte. Por vos pasa la data. Sí. Tips. Muchas gracias. Así que bueno, te mando un beso. Beso, Jami. Chau, chau. No, no, no. En un ratito después lo vamos a llamar a hacer. Vamos a hablar con Jessy, que la tenemos acá. ¿Cómo estás? Y es un caso que seguí muy de cerca. No sé. Desde el principio, desde que fue un sueño. Jessy tenía el sueño de ser mamá. Y bueno, fue por el camino de la adopción. Me llegó un mensaje hace unos días diciendo, se habla tanto, ¿no? En este momento donde hay muchos famosos, donde parece que la única opción a veces es la inseminación o alquilar vientre en otro país, etcétera. Y Jessy me decía, quiero sacar un poco de fantasma de lo que parece que es el mundo de la adopción. Y cómo fue ese proceso para vos, imagino que igual debe ser, debe tener, de la temática del programa de hoy es el futuro y esa ansiedad que nos provoca, ¿no? Yo un poco lo que te contaba, que quería charlar, es esta cuestión de, ok, saquemos el mito sobre la adopción y que tarda una vida entera en llegar. Porque la realidad es que, por suerte, hay cosas que fueron cambiando, leyes que fueron cambiando, cosas que realmente, a ver, primero había que cambiar la ley para que los jueces tuvieran mejores herramientas para poder avanzar con tiempos más cortos. Y como a mí me tocó estar en lista de espera, es como, viste, un fantasma negro que te dicen, ay, ahora esperar 10 años a que te llegue un niño. La realidad es que eso, por suerte, está cambiando. Mirá, justo hace unos días yo hablé con la directora del hogar donde estaban mis niños y me contaba que eran, cuando mis hijitos estaban ahí, había 32 niños menores a 3 años, ¿sí? Y a hoy, que esto fue hace 11 meses atrás, de esa camada de niños no hay ninguno, ¿sí? Eso quiere decir que de ese hogar, esa cantidad de niños fueron todos adoptados durante este periodo de tiempo de 11 meses. Quiere decir que, digo, hay cosas que están cambiando, que se están moviendo, que hay más, a ver, hay más, los tiempos son más cortos. Y esta cosa de, no, bueno, pero es como que te dan el peso, ¿me viste? Por estar en lista de adopción. Y la realidad es que no. Sí, parece que estuvieras en lista de trasplante. Sí, claro, ¿entendés? Y decís, ah, y a mí me, el latillo de, bueno, pero vos tuviste suerte, la realidad es que no es tan así. Porque la suerte, no, 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 yo por lo menos no creo en la suerte, ¿viste? O sea, hay cosas que... ¿Cuánto tiempo estuvieron desde que decidieron comenzar el proceso hasta...? Un año. Un año desde aquí. En lista de espera. En lista de espera. Y lo previo, ¿cuánto les llevó? Nos llevó nueve meses. Juntar toda la documentación que nos piden, asistir a las charlas, asistir a las reuniones, tenés entrevistas con psicólogos, tenés entrevistas con personal idóneo. Siempre visto desde el punto de vista del niño, ¿no? Porque, digo, a veces te dicen, no, porque no sé para qué se toman tanto tiempo y hay chiquitos en los hogares. Y la realidad es que lo que buscan es minimizar el riesgo, ¿sí? Claro, ya vienen de una situación difícil para volver a... ¿Vos sabés cuál era la situación de tus hijos? Sí, 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 nosotros ya estamos en la última etapa que es a la espera de la adopción. Y, bueno, nada, mis dos nenes nacieron en la calle. Y entraron a su hogar, al hogar, por formas separadas. O sea, ellos no se conocían sino hasta muy poquito tiempo antes de que llegaran a nuestra familia, digamos. Te digo que dos meses antes se conocieron. O sea, mi hijo mayor estuvo en el hogar un año y un mes. Él entró con siete meses al hogar. Y la verdad que, nada, yo tengo las mejores vivencias en ese hogar porque realmente el amor con el que crían a los chicos mientras están ahí, nada. Es para sacarse el sombrero porque les dan lo que necesitan para transcurrir un tiempo, ¿sí? Acá en la capital hay cinco hogares así de niños muy chiquititos. Y la verdad que hacen un trabajo extraordinario. O sea, para que ellos no se sientan tan, a ver, tan despojados de todo, ¿no? Porque la verdad es que son nenes que llegan sin nada, ¿sí? Claro. Y como para que tengan un sentido de pertenencia, para que empiecen a, o sea, tienen sus amiguitos, ¿entendés? Ahí tienen su gente conocida, entonces, o sea, la verdad que... Sí, un ámbito de pertenencia también. Justamente eso es lo que da un hogar. Y de protección, ¿no? Exacto. Que por ahí llegan en un estado de absoluta desconfianza porque a pesar de que tengan cinco años, diez o tres meses, llegan con algo de abandono, ¿sí? Que esto es algo que trabajan para que realmente tenga que quedarse fuera de la vida. Porque por más que sean chiquitos o más grandes, se siente y tratan justamente en los hogares. Por eso a veces esta cosa de los tiempos y de respetar ciertas cuestiones. Y también, a ver, hay personas que por ahí, no sé, están pasando justo una mala situación, un mal momento en la vida y están devastados y pasa que... Yo creo que lo que quiero decir es que no son todos ni drogadictos ni son todos gente que tienen la vida perdida. Vos decís los papás biológicos. Y papás biológicos, digo, a veces la vida te pone contra las cuerdas, ¿viste? Y bueno, y uno buscando por ahí lo... Yo no guardo ningún rencor contra la madre biológica de estos niños porque la realidad es que ella a mí me hizo mamá. Claro. ¿Entendés? Entonces, me ha tocado escuchar desde... No, porque vos no sabés, debe ser una HDP, qué sé yo. Yo la verdad que no puedo juzgarla desde ese lugar. No, y no sabés cuál fue su situación. Ellos, porque vos estuviste a los dos juntos al mismo tiempo. Llegó primero mi hijo mayor y a las tres semanas llegó el bebé. Mi hijo mayor que tenía en ese momento un año y ocho meses. Sí. Y usted, ¿cómo fue esa situación? No, yo colapsé, olvídate. Colapsé. Obviamente. Colapsé. Como cualquier persona normal. No podía, no, no. Aparte, vos pensás. Yo tenía... Pero, ¿por qué dos? Ustedes ya lo habían planteado. Estábamos, sí, estábamos en lista de espera para, o sea, en lista por adopción para hermanos, ¿sí? Sí. Porque tenés vos... Ellos son hermanos biológicos. Biológicos por parte de madre. Vos tenés, digamos, la opción de que cuando tenés que elegir el rango en donde querés poner tu situación para ser un adoptante, vos podés elegir la edad de los chiquitos, si querés que sea un grupo de hermanos, si querés que sean adolescentes, o sea, depende. Y esto acá sí es muy importante que uno sepa cuáles son sus límites, ¿viste? Porque a veces en esta cosa de querer ser padres y querer y querer, te olvidás que hay un límite que vos lo tenés que reconocer en vos mismo, ¿entendés? Claro. O sea, yo no hubiese podido ser madre de los quintillizos que había justo. No, 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 de ninguna manera, ¿entendés? O sea... Sí, pues le van a recibir lo que necesitábamos. Exactamente, exactamente. Y creo que desde ese lugar uno se tiene que plantar y decir, no, pará, yo puedo con esto, ¿entendés? O sea, no puedo con más, o sea... Claro. Y bueno, y nada, y nos avisan que está mi hijo mayor, y al poquito tiempo, o sea, el bebé ya estaba en proceso de lo que se llama estado de adoptabilidad, y... pero bueno, había que esperar unos tiempos porque... Ustedes ya sabían que era esa situación. Sí, cuando nosotros, cuando nos avisan de nuestro hijo mayor, vamos, charlamos con el juez, que por otra parte también, un equipo de gente maravillosa, o sea, que realmente, o sea, uno dice la investidura de un juez, que por supuesto existe, pero ante todo tienen que acordarse que son personas, ¿entendés? Que son... en este camino, además, en donde les toca darle la vida de alguien, ¿entendés? Entonces, en adopción a una familia, ellos tienen un... los toca el corazón, no es que no, ¿entendés? No es que son de cartón y, bueno, no les pasa nada, no, no, no pasa. Y más cuando, o sea, por ahí hay algunas situaciones, si bien todas son... son duras, por ahí hay algunas que son más, a ver, no sé bien cuál es la palabra, pero por ahí son más dolorosas. Mi hijo mayor, la verdad que pasó por muchas cosas, y había como un riesgo importante de que tuviera secuelas a futuro, y estuvo un año y moneditas en un hogar en donde realmente le hicieron todo un trabajo, se ocuparon de sus necesidades para tratar de suplir lo que no había tenido al principio de la vida, que es muy importante, como, no sé, la alimentación, por ejemplo. Entonces, nada, volviendo, cuando nos avisan que está el gordo, bueno, me dicen, y hay la posibilidad de que quizás... Venga, yo lo primero que pregunté es si tenía hermanos, porque a mí me pasa con la hermandad que para mí es el vínculo más sagrado de todos, o sea, incluso que los padres, ¿entendés? O sea, yo no consigo la vida sin mi hermano, porque es como una parte de mi cuerpo, ¿entendés? O sea, yo no hubiese tenido la misma vida sin mi hermano. Y me acuerdo que al juez le dije yo una caradura importante. Imagínate, la primera vez que lo veía al tipo, le digo, escúchame una cosa, ¿tiene hermanos? Mira, sí, bueno, a ver, si tiene, te voy a decir una sola cosa. Entonces, si vas a darme al mayor, me vas a tener que dar a todos los que haya. Y ahí no sabías si eran cinco. No, ahí no sabías nada. Después cuando tuviste a los dos, dije, estaba ahí menos mal que eran dos. Menos mal que eran dos. El juez me viene y me dice, ¿los dos tienen pañales? Ahora todavía sí. Más pañales, más madera, todo. ¿Todo? Sí. Además es de un día para el otro. Está bien que uno mentalmente, si ya habías empezado... No, mentira. No, no, no. No, no estás preparada. Mirá, esto es muy loco porque uno necesita seguir con su vida adelante, ¿sí? Vos no te pones en pausa y si lo haces está mal. A ver, vos no te pones en pausa esperando a que suceda. Vos seguís con tu vida. Yo entrenaba como una loca, trabajaba, estudiaba, hacía de todo, ¿entendés? Mis horarios, o sea, yo empezaba mi último entrenamiento a las nueve de la noche, terminaba diez y media de la noche. Imagínate que hoy, con suerte, llevo a las nueve y cuarto despierta. O sea, cuando el último pibe cierra los ojos ahí desmayando. No, yo me... Tengo la... Esto sí es una suerte, una bendición. Mis niños duermen en promedio diez horas por noche. No se despiertan nunca. O sea, por acá atrás. Entonces, por suerte, tengo el privilegio ese, ¿viste? Que descansan bien, pero al principio fue un sacudón. Tremendo sacudón. Me imagino. Tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Pero además, ¿nunca te pasó? Porque yo tengo amigas, madres, que incluso embarazadas, había un punto donde decía, ¿qué hice? Sí. ¿Por qué me equivoqué así? Sí, sí. Te juro, no una sola vez. Te pasa muchas veces. Y me va a seguir pasando, ¿entendés? Y es grandioso la vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hice esto? No se me ocurrió. ¿Por qué se me ocurrió ser madre? Y sí, ¿entendés? Y es como que... Y aparte, el chiquito cuando llegó en casa... Claro, yo con mi hijo mayor pasamos tres semanas juntos al 100%. Mi hijo mayor lo que tiene, que tenía un año y ocho meses, pero era un mini adulto. ¿Viste? Y yo decía, guau, qué placer. ¿Entendés? ¿Cuándo llegó el otro? Tres semanas después que paraba de llorar. Un bebé de ocho meses que no paraba de llorar. No paraba. Pero las primeras 48 horas, imagínate, yo la tengo que llamar a mi madre. Se te partía el corazón. No, me pasaba que no sabía, decía, por Dios, ¿qué le...? O sea, ¿no lo entendés? A 48 horas de tener a mi segundo hijo, no podía entenderlo, ¿entendés? Porque era como... La llamé a mi mamá y le digo, mira, mamá, no sé qué le pasa, por favor, vení, porque yo me muero esta noche. Y qué linda. Y, ¿viste? Ellos se manifiestan así, era un cambio también, más allá de que es bebé... Perdón, de que es bebé y que... Y que nada, dicen que no entienden. Los chicos entienden todo desde el primer momento, ¿entendés? O sea, el pibe estaba acostumbrado a dormir en su cama, en el hogar, con su gente. Y le digo, ¿es que entendés? Esa noche tuvo que pasar la noche en casa con tres desconocidos, porque al hermano más o menos que lo conocía, pero hasta ahí, una mina que no sabía ni prepararle la leche. Yo llamaba a la directora del hogar, te lo juro por mi vida, y le decía, escúchame, ¿cómo le tengo que preparar la leche? Tranquila, todas pasan por esto. O sea, o a mis amigas, yo sí, todas mis amigas son mamás. Y entonces, era como, chicas, ¿qué come un bebé? Porque mi hijo no estaba en esa donde, bueno, dale leche y nada más. No, el pibe ya comía, ¿entendés? Claro, ya pasó. O se comunicaba. Sí, ¿entendés? Y aparte, lo que tiene mi chiquito es que, el chiquito es que come cual mastodonte, ¿entendés? O sea, el otro es más selectivo, el más grande, pero el chiquito, lo que le dabas comía, ¿entendés? Entonces, ¿viste qué sé yo? Voy a decir, bueno, y mis amigas me decían, no, tenés que darle la comida así, tenés que hacer esto, tenés que, o sea, no sé, la vitina, por decir. Bueno, le tenés que dar así. El pibe no la quería así, ¿entendés? Entonces, era como, bueno, dale, no sé, la carne desmenosprocesada. Yo no tenía ni procesadora, a ver si me explico. Yo vivía en un mundo de adultos, ¿entendés? Sushi no come. Bueno, una de mis amigas que me conoce y sabe que soy un poco colgada y conoce, ¿te ocurre darle pescado crudo a los chicos? No, ¿cómo le voy a dar pescado crudo? Y cocido por ahora tampoco. Son chiquitos, espera un poco, a ver, porque aparte era como toda una situación en donde, a ver, había que asistir a controles médicos, ¿entendés? Había que tener como, y aparte un cambio, ¿entendés? Un cambio rotundo, no solo para nosotros, para ellos, que, ¿entendés? Venían. ¿Y qué hizo tu mamá? ¿Cuál fue la fórmula mágica? O solamente te dijo, deja, es así. No, no, mamá vino y me consoló a mí, este, y yo creo que cuando yo me calmé, ellos también se calmaron. Claro. Porque pasaba que, claro, el bebé estaba desconcertado, yo no sabía, a ver, no sabía ni cuándo se hacía pis, ni cuándo, porque, claro, mamá me decía, o también me lo habían dicho las chicas del hogar, yo le cambiaba el pañal cada hora al pibe. Van cá, para, déjame un poquito sucio. No, 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 y me decían, no, los pañales están hechos para resistir el pis, no es que lo tenés que cambiar, ni hace un pis y lo tenés que cambiar, ¿entendés? O sea, no miraste las publicidades, barrera, no toda la noche, dice. No, 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 era como que, y bueno, después de a poco te vas haciendo, ellos te enseñan un montón, la realidad es que yo aprendí mucho de ellos. Los pibes habrán dicho, ay, Dios, la que nos tocó. No, la que nos tocó. Mira, yo te estoy con el pañal. Pará, mi hijo mayor me dice, así, mamá, así, mamá, al principio era mamá, así, mamá. Y yo decía, ¿qué querrá decir? Hasta que me mostraba él, te juro, me mostraba él cómo hacer las cosas, ¿entendés? A ver, parada, a ver. Claro, querida, así, somos niños, a ver si me entendés. Niños, pero sabemos lo que queremos. Claro, olvidate. No, no, no. Bueno, vamos a presentar el tema musical del día de hoy. Hablando del futuro, y próximamente lo tenemos a Gemela Torre, vamos a escuchar El Futuro es Hoy, de Café Tacúa. Si lo mejor está por venir, decile que se tome un taxi. Yo pago. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Stylitz, y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar La Mujer Alfa de la Semana Y estamos aquí con Gimela Torre, amigas del programa. Amaya, vino el primer programa que tuvimos con la carta astral de Mujeres Alfa, y nos predijo que íbamos a ir de gira, y nos fuimos de gira. Sí. No solamente ya fuimos, sino que además tenemos muchos lugares para ir, que están ahí en el tintero, y dijimos, queremos saber más. Quieres saber más. Viste que te agarra como una ansiedad el futuro. Sí, obvio. Ahora me estás contando. Y les agarra. Las escorpiadas más, ¿no? Las escorpionas son como muy adictivas. Sí, a todo. Porque en realidad las escorpianas, vos también sos escorpión. No, no, no. Las escorpionas tienen como mucha intuición, y tienen una intuición, en algún punto, dentro de todos los signos de agua, tienen la peor intuición, que es la de lo malo. Claro. Entonces, con el miedo a lo malo, prefieren saber. Totalmente. No tienen miedo a que le digas algo malo, porque prefieren saberlo y no que eso malo, que ellas intuyan después de pase. O sea, prefieren como, yo siempre digo que el saber en realidad te da tranquilidad, por lo menos a mí. Yo también tengo Plutón en casa uno, que soy bastante escorpiana en eso. O sea, cuando tenés en el ascendente te da un carácter así. Yo prefiero saber lo malo. Siempre pienso que puede ser más malo de lo que pienso, para que no me afecte y no lo haga. No, porque, si no, ante las cosas negativas de la vida no haces nada, ni te moves. Totalmente. Entonces, bueno, la escorpiana tiene mucho de eso. Además, te pasa a veces con el horóscopo, justamente estaba hablando de eso, que te dice, bueno, mira, ahora estás mal, pero después va a cambiar tu planeta y vas a estar mejor. Y vos tenés esa zanahoria que te ayuda a continuar, a avanzar, ¿viste? Claro, obvio, obvio. Entonces, eso tiene, me estás diciendo que estás escribiendo ya el libro de 2018, lo estás terminando. Sí, ya lo estoy terminando porque lo tenemos que entregar ahora, ya, el mañana pasado, y ya lo escribí, digamos, estoy corrigiendo ahora nada más. Y bueno, sí, es el año de escorpio que es muy... Ya nos tocaba, gente. Pero aparte es terriblemente devorador escorpio porque, por ejemplo, cuando es el año de Libra, Júpiter entró, en septiembre, y se va ahora en octubre. Pero hubo miles de otras... Libra tenía en oposición, tiene en oposición Urano, tiene un montón de cosas. En el caso de escorpio, entra el 10 de octubre, se va el 9 de noviembre, o sea, casi todo el año. Sí, el 8 de noviembre, o sea, realmente casi todo el 2018, se va recién Júpiter el 9, pero además se queda Venus en su signo, y la Luna, el mediodía antes de que termine el año, está en escorpio. Tipo, listo, te regalo el año para Sagitario, pero yo me quedo ahí. O sea, que la Luna arranca en escorpio el 2019. O sea, es como que, tipo, no me quiero ir de que sea mi año, ¿no? Y tienen como bastantes cosas favorables porque, bueno, hay muchos planetas que favorecen a escorpio de distintos lugares. Bueno, en realidad hay muchos otros signos que también van a estar muy favorables. Pero bueno, todavía nos queda medio año de Libra por delante. Estamos este medio año presentándonos, pero ya me diste la zanahoria. Ya te di la zanahoria. Igual ahora el 10 de octubre ya entra Júpiter, escorpio, así que ahí ya escorpio empieza a estar en una muy buena posición. Este año festejó mi cumpleaños con todos. ¿Qué día? ¿Vos sos del 31? Claro. Y sí. Bien bruja, además, porque es el día de Halloween. Más bruja imposible. ¿Y por qué no estudiaste nada? Viste, igual tengo tu libro del tarot. Sí. Yo te cuento, en este tiempo me mudé, tuve dos meses de obra. O sea, no tuve vida. Suerte. Claro. ¿Viste? ¡Qué lindo! Vos estabas hablando de terremotos en la vida, ¿no? No, no, no. Entonces es como, siento que casi, como que este año se me fue entre mi amigo Beto, que es el que arregla todo. Sí, que consumió. Me consumió. Este matrimonio con Beto me está matando, ¿entendés? Y entre la canilla pierde, hay que cambiar los gaños de gas, los gaños de agua no sé cuánto. Por Dios. Así que bueno, creo que ya terminamos. Así que tengo ese libro del tarot diciendo, además vos me dijiste cuando viniste al programa, toda escorpiana tiene que tener su mazo de tarot, así que estoy en ese proceso. Porque antes de estar volviéndose loca, preguntándole a una, a la otra, a la otra, porque en realidad más vos siendo bruja, desde ya te aclaro, que nadie te va a poder leer nunca. Ya. Porque en realidad vos viniste a leer a los demás. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Hay un montón de 31 de octubre que niegan su poder. ¿Pero es por esa fecha? Sí. La fecha y el fin. ¡Ah, querida! Hay fechas que son determinadas, que son 3-3, 11-11, 31-10, 31-1, 7-7, pero acá me estoy olvidando más, bueno, 29-6, que es el mío, 11-7, de, bueno, son números que todos los 29, las personas del 29, por lo general cáncer escorpiopisis más, sagitario, tienen como ciertas cualidades, al margen de que la carta, aunque seas de cualquier otro día, te puede también tener, cuando vos haces la carta astral, tenés una luna en dos, una luna en uno, distintas cosas que te pueden dar. Pero el 31 de octubre es como, a veces pasa que no tenés todas las cualidades súper desarrolladas porque tenés otros ascendentes, otras lunas, pero es como que todo eso te va atrayendo. Y yo siempre digo que si vos no vas a aprender a ser bruja, aunque no te dediques a leer el tarot, pero sí que mínimamente sepas que las energías oscuras existen, que las energías se mueven y que aprendés a defenderte, si vos eso no lo haces hacia la afuera, eso te va a pegar a vos, entonces vas a ser la que te brujean, la que te tira mala onda, la que te envidian, la que... O sea, entonces uno tiene que aprender a ser ese personaje donde, bueno, o el fateo, intuyo, no, por acá voy, por acá no voy, y así. Así que bueno, vos, aparte que tenés luna en... Naciste con luna en escorpio, con lo cual, más todavía. Más bruja todavía. Claro, porque el sol está al lado de la luna. Y vos, o vos con tu equipo, además, ¿tienen clases? Nosotros damos clases. Ay, contame. Quime. Y damos clases de muchas cosas. Damos tarot, obviamente, astrología, damos quiromancia, ahora damos un taller de velomancia, taller de letras, de los valores de las letras, al de velomancia o al de este de valores de las letras, es el sábado 22, así que estás invitada, ahora después vemos bien a cuál te gusta. Y bueno, después hacemos los talleres de las fechas mágicas, que son equinoxio, solsticios, y los medios entre equinoxio y solsticio, que, por ejemplo, el primero de agosto, acá se conoce como Pachamama, este, primero de febrero, que según las religiones se conoce con distintas nombres de santas y de diosas, después tenés el Halloween, tenés el primero de mayo, o sea, son los medios justos entre equinoxio y solsticio. Son ocho fechas mágicas, que las celebramos todas, porque vos vas siguiendo como la energía del movimiento de la tierra con respecto al sol y a las estaciones, entonces vos vas tomando lo correspondiente a la estación. En otoño te vas despidiendo, después, antes de que llegue el invierno, vas pidiendo, cuando te adaptaste al otoño pedís abundancia, después en invierno te evitás todo lo malo, ahora en agosto le pedís, por favor, a la tierra que no te enfermes, porque es el peor momento del año, después llega la primavera, entonces volvés a sembrar, después llega Halloween, que es el aceptar el nuevo año que comienza, que para los celtas empezaría ahí, y despedir lo que no va, como para ya arrancar el año que viene, el solsticio, que es ya directo empezar el otro año, después tenés el primero de febrero, dos de febrero, como lo conocen algunos, que es el tiempo del amor, se llama día de la novia, la novia del mar, y así, viste, el comienzo del año astral, en otoño, o sea, cada fecha tiene algo mágico, y bueno, ahora ya nos estamos preparando para lo que sería la madre tierra, porque yo no, tengo que decir Pachamada porque acá la conocen así, pero en realidad yo como no soy de raíces, de todas, de raíces criollas puras puras, soy criolla, pero justamente ser criolla es ser mezclada, no soy de arraigada de la tierra de Argentina pura, o sea, no vengo de esa raza, de esa etnia te diría, porque ya de razas no se habla más, entonces, bueno, yo, por ejemplo, la caña con la ruda, se la voy a preparar a mi empleada, que es paraguaya, pura, pura, entonces, ella me prepara la caña con la ruda, pero yo respeto, digamos, que cada uno tenga el poder más fuerte de la tierra y de su lugar, pero si celebramos, si agradecemos, si hacemos, y obviamente con todas las cosas que se hacen para que la madre tierra te reciba con la mejor energía en agosto y no te enfermes, básicamente para que no te enfermes y bueno, y otras cosas que se piden para la abundancia. Y tiene que ver también qué importantes estos ritos y estas cosas que se hacen, a veces, no sé, yo creo mucho en las energías, pero a veces hay determinadas cosas que digo, no sé si creo tanto en esto, pero el rito me hace bien, yo siento que ese rito me hace bien y que hace un corte, decir, bueno, ahora me voy a enfocar en esto. Claro, eso es magia. No, tiene que ver con... Es la magia, porque la magia está en vos, entonces vos, si necesitas hacer esto, ponerle la fe acá para que esa conjunción de pensamiento, universo, combinado con esto y esto, a vos te funcionó, listo. Eso se llama hechizo, cuando yo digo un hechizo mágico, es algo que vos pedís y mágicamente sucede. Eso es la magia. Entonces, digamos, hay gente que está más conectada y lo puede hacer, hay gente que se puede pasar encendiendo velas 100.000 por día y no lo va a lograr porque no tiene fe verdadera, no se conecta, no confía en el universo, confía en esto. Entonces, confía en esto, no confía en esto, en esto y en el pedido. Entonces, puedes estar años. Pero por eso la gente, cuando la gente tiene magia, cuando la gente tiene luz y tiene magia, por eso los demás es como que siguen eso, ¿no? Entonces, la gente iluminada, es como que la gente la sigue. La iluminación es imagen, viene de mago, y mago, magia. Mirá, qué lindo, no sabía de esta parte. Ay, la generación, porque nos estás desandando. Y algo para calmar a los niños, a que la nueva mamá, ahora están bien. Sí, sí, ellos están súper, súper bárbaros. Pero un poco con lo que vos decías recién, a mí me pasó eso con la adopción. Yo cuando nos dieron el número de legajo que ya habíamos ingresado en base nacional, dije, listo, yo continúo mi vida porque esto va a suceder. Mirá. ¿Me entendés? Y casi 12 meses después nos estaban llamando. Qué bueno, porque hay mucha gente que las carpetas no se les... Es confiar. Sí, pero hay mucha gente que las carpetas no se les... como que no se les renuevan. No sé, a mí me cuentan muchos casos que a veces abandonan el tema porque cuando van y piden para renovar ni se ocuparon, nunca los llamaron, nunca... No sé, son familias, familias bien, viste, que vos decís. ¿Por qué no se los dan? Pero bueno, no sé, no sé, yo no... Mirá, hay de todo, hay de todo. Tengo mi familia que adoptó, yo, mi marido adoptó de la calle, o sea, sé perfectamente cómo es el tema, pero me pasa en esos casos que a veces digo, esta familia de verdad se merecería, y vos ves que no va a existir ese modo. Porque vos lo ves, primero que lo ves con las cartas, que no sé, o sea, que son temas legales, o serán por circuitos, no, por distritos, cómo se manejan los jueces, no sé cómo es. Pero realmente a veces que hay gente que está años igual esperando y gente que desiste. Yo lo he visto mucho eso. Me da pena, pero... Sí, sí, lo que pasa es que para mí el secreto es ese, es confiar en qué va a suceder. Pero vos te sucedió en 12 meses. Sí, pero yo supe siempre que iba a ser así. Bueno, quizás estaba. Y la realidad también de esto es que yo fui muy constante, ¿sí? O sea, hay que ocuparse, al inicio hay que ocuparse. Tenés que ir, tenés que... Hay que ir, hay que asistir a las charlas. ¿Es tedioso? Sí, claro, sí, sí, claro que es tedioso. Ah, no, bueno. Pero, y te pasa también que te encontrás con mucha... Porque, a ver, asistís a charlas en donde hay otras 30 familias como vos, esperando una oportunidad de cambiar la vida de alguien. Y la realidad es que te encontrás con muchas realidades, con cosas que vos no estás de acuerdo, con cosas que aprendés, con cosas que... Porque yo digo, esto de la adopción empieza desde el día uno, donde uno toma la decisión, no cuando te llega tu hijo a tus brazos, empieza desde mucho antes. O sea, el camino a recorrer es muy anterior y es muy desde el lugar de uno. Entonces, o sea... Pero bueno, sí, yo creo que hay que ser esto, constantes, hay que asistir a las charlas, hay que molestar, digo yo, ¿entendés? Claro, el que no llora no mama, claro. No, vos tenés que ir, te tenés que ocupar. Sí, el que no llora no mama, es así. Sí, hay que ser constante, sí. Sí, de hecho yo estuve. Contanos cómo nos va a ir esta otra mitad del año. Contanos. La escorpión ansiosa... Y Sagitario acá, por favor. Sí, sí, ya te vi. ¿Ya te he visto? Mirá, en principio, los signos más beneficiados son ahora en la segunda parte. Vamos a hablar por partes... Te diría que hasta octubre los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, tienen que seguir aprovechando los momentos de expansión. O sea que se aparecen trabajos en el exterior, trabajos en otros lados. Tienen que tomarlos, que no tienen que dudar, porque realmente hay muchas posibilidades, sobre todo para Libra, para que sigan abriendo y sigan expandiendo. Después de octubre en adelante es el tiempo de los signos de agua, porque ya Júpiter arranca, con lo cual los primeros decanatos de cáncer, Scorpio y Pisces, empiezan a ser súper beneficiados. Eso está buenísimo, porque cáncer ahora, bueno, está bastante bien, está el sol, Scorpio también está el sol, está Marte, ahora ya, ahora mañana pasado ya se cambian de signo, pero hoy hay que aprovechar, hoy y mañana, la energía todavía que hay de signo de agua favorable. Los signos de tierra, ahora va a entrar Mercurio el 25, así que tienen todo el trabajo, y cuando entra Júpiter al signo de Scorpio, se van a sentir mucho más avalados, porque van a estar como más impulsados. Tauro, que es el que más difícil puede ser que se la lleve con el año de Scorpio, es el que más tiene que aprender a confiar en la pareja y en el otro. Pero como Tauro es el signo 2, es el signo que sabe ponerse en este lugar del otro, no es un problema para Tauro, así que lo va a saber llevar. Y en el caso de los signos de fuego, ahora, mañana, ¿qué día es hoy? 19. El 21, entra Marte, el 20 entra Marte a Leo, el 21 el Sol en Leo, Mercurio ya está en Leo, hasta el 25 va a estar. O sea, que están en un tiempo como de encendido, re fuerte, les va a durar todo agosto, si realmente lo saben aprovechar y brillar, les va a ir súper. ¿Verdad? ¡Salud! ¡Ah! Dicen que cuando estornudamos, decimos la verdad no, pero es por... No, no es el aire. Ahí. No. Y así que yo les diría que no desaprovechen. Después, ¿qué tienes Sagitario? Que ya preguntás a Sagitario. Sagitario está con Saturno. O sea que hace dos años que está con esa energía, donde la vida cambió. No sé cuánto hace que adoptaste los chicos, pero siempre que estás a Saturno es como un tiempo límite, donde te dice, bueno, hasta acá, ahora empezá a saber lo que es la vida en serio. Regla la mano, hace las cosas bien. ¿Qué es eso de entrenar? Lo que vos hiciste está muy bien. Es parte de adoptar, digamos, es listo. Tengo que tener un crecimiento interior, tengo que ser una persona adulta, tengo que tener fortaleza. Eso es todo lo que te pide Saturno. Pero ¿qué pasa? Muchos Sagitarios no tenían ganas de esto, ¿viste? No tenían ganas de que la vida los ordene. Y bueno, no la han pasado bien. Y ahora, si a finales del año, Saturno se va, y Sagitario empieza a sentir una super liberación. Con lo cual, a pesar de que el 2018 va a ser el año de Scorpio, y Sagitario estaría como relegado para el final, ya no siente esa presión Saturnina, y ya empieza a disfrutar, porque aparte Mercurio termina el año en Sagitario, arranca el 2018 en Sagitario, Marte también va a estar en Sagitario, o sea, los primeros, el primer de febrero a marzo, o sea, hay como mucho como para que Sagitario diga, me chupan huevo, que Júpiter está en Scorpio todavía, yo ya me la creo, ya es mi año. Entonces, de verdad, es como que esa salida de Saturno, que va a ser los últimos meses, los últimos días de diciembre, es como, guau, listo, ya está, terminó este año, ahora me siento feliz y alegre. Así que empiecen a programar, porque a Sagitario le encanta programar viajes, bueno, empiecen a programar porque les va a ir re bien, re bien. Es bueno saberlo. Sí, y Leo, Leo, y Leo este, y, y, Aries, obviamente suman un poco esa energía. Tengo una amiga Sagitariana que todos los lunes, nosotras nos llamamos por teléfono, y seguimos a tres diferentes, entre las cuales, obviamente Jimé, siempre el que tiene mejor onda es el de Jiménez, te lo juro, yo siempre destaco eso, porque hay gente que te juro que por momentos me enojo, y la dejo de leer, pero digo, pará, no me tires tan mala onda, si va a ir mal igual, por lo menos poneme así una nada. Lo que pasa es que los horóscopos, a ver, no se le puede, tampoco se puede decir que está todo bien en realidad, porque, en realidad, no siempre está todo bien, por eso, el horóscopo convencional que se escribe, es tipo, bueno, vos estás bien, vos estás mal, vos estás bien, vos estás mal, porque en realidad hay un círculo de riesgo real, uno va a estar bien, el otro va a estar mal, y es así. Lo que pasa es que yo lo que hago no es escribir un horóscopo, sino es escribir sobre las cosas que están favorables y benevolentes para tu signo, la manera en que las sobrellevas, o que las llevas bien, o sobre lo negativo, cómo sobrellevas una situación. entonces yo no te voy a decir, mirá, vas a tener discusiones, sino que te voy a decir, bueno, evita algunas situaciones de enfrentamiento, entonces, ya cuando lo lees, es diferente. Porque por ahí es eso, es la forma en que tenés de decir las cosas, que cambia un montón. Exacto, pero son dos días y medio por signo donde la luna se va moviendo, con lo cual en 28 días, todos los signos tienen cosas favorables, todos los signos tienen días de mierda, perdón, todos los signos tienen días de oposición, todos los signos tienen todo. Entonces, es como que para escribir un horóscopo diario, vos te tenés que basar sí o sí en el movimiento lunar, porque es el más rápido, sumado a los planetas que entran, y que les van haciendo cuadratura, sol, entonces, obvio que hay días que van a ser terribles, entonces, yo trato de ir por explicarle a la gente que vaya por ahí, por eso mi horóscopo no es tan determinante, sino que va siendo como abierto en este sentido, de que bueno, a ver, escuchen, traten de ir por acá, si todo va por acá, traten de ir por acá, yo cuando veo oposiciones, no les digo, no, les va a ir todo mal en el amor, porque es verdad, a veces hay tiempos que no, sino que les digo, bueno, anímense a ver qué hay del otro lado, tiren un poco, por más que no te llegue ahora, por lo menos te empezás a mover, y el movimiento genera motivación, y viene de la raíz latina también de emotiva, de emoción, amor, entonces, por más que los astros determinen algo, vos también podés hacer la magia para que las cosas sucedan, entonces, como yo trabajo con esoterismo, con tarot, y con astrología, mezclo un poco esas energías, como para que no sea todo tan básico, astrológicamente, claro, hablando, porque el astrólogo convencional, trabaja con la energía de astrología convencional, yo sabiendo cómo funciona la magia, y sé que vos podés cambiar tu destino, ¿sí? pero a veces, por ejemplo, tal, tales días tengan cuidado con los enojos, yo me lo agendo, y entonces cuando miro y digo, tomo aire, porque esto va a pasar, esto va a pasar, odio este día, pero va a pasar, porque Jimena me lo dijo, y entonces, es malo, pero es una forma positiva de verlo, y también sentís como, bueno, no es que de repente el mundo se me volvió en contra, hay una energía negativa que va a pasar, pero aparte es la aceptación de eso, porque hay gente que no tiene la aceptación, que está, estuvo muy de moda, digo estuvo, porque para mí ya está completamente descartado, y espero que la gente lo pueda llegar a entender, esta cosa de que, ay, si sos buena, todo te va a ir bien, es mentira, es mentira, la energía, primero, la era cristiana terminó en el año 2000, con lo cual, este, poner la otra mejilla ya fue, la era de acuario que hace, hace esta cosa de, acuario que hace esto de mezclar, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y lamentablemente, o gracias a Dios, nosotros estamos conviviendo todo el tiempo con esto, entonces la gente sabe, que es lo bueno, que es lo malo, un chiquito ya nace, ya sabe lo que está bien, lo que está mal, o sea, ya viene con ese chip, no piensa que un dragón negro es malo, no lo tiene incorporado, cambiaron los paradigmas, en el 2012, famoso 2012, donde decían, viene el cambio, el final del mundo, que nunca terminó, yo siempre decía, que no era el final del mundo, sino que el final del paradigma del mundo, donde la modelo era flaca, donde lo malo era, un dragón negro era malo, la bruja era mala, el hada era buena, o sea, eso ya cambió, cambió eso, o sea, que cambió completamente, y bueno, y así es que, bueno, que los paradigmas han cambiado, y donde, estas generaciones son completamente diferentes, por suerte, gracias a Dios, parte de evolucionar, es la famosa era de acuario, que la están pidiendo desde los 70, la piden, la piden, la piden, acá está, ahora sí, ahora en serio, la otra vez tuvimos un escritor, que hablaba, ¿se nos va el programa? ¿se nos va el programa? pero yo tenía tanto que hablar con Jime, bueno, muchas gracias a las dos, Jessy, la verdad que es muy linda la experiencia, y también saber que, como decía Jime, hay a veces, situaciones que por ahí no salen, pero que las leyes están cambiando, y que por suerte, hay casos en los cuales sí, así que no desesperar, si alguien te quiere hacer una consulta, o quiere saber más sobre el tema, sí, me pueden escribir, casares.com, arroba gmail.com, o por Facebook, en Jessica Casares, me encuentro. Jime, ¿dónde te encuentran? A mí en la fanpage y todo, eso ya me sabes, pero me gusta esto, de que dijo, claro, y esto va para todas las mamás, que quieren adoptar, o las que quieren hacerse tratamientos, ¿no? El que no llora, no mama, chicas. Y esto tiene que ver también, con la energía del universo, en el sentido de que, si vos sabés que hay algo, lo querés, pero de acá, realmente eso se va a conectar, para que suceda, y quizás, si no te dan un chico, es porque no te lo tienen que dar, y si no te quedas embarazada, será porque no tenés que quedarte, porque, bueno, como el caso de ella, conozco un montón de casos, que con un 1% se han quedado, con el primer tratamiento, o de repente necesitaban, pasar tratamientos, que no funcionaron, para que el tercero funcione, porque era el momento indicado, entonces, creo que está todo preparado para eso. es lo que tiene que ser, exacto, eso, así que bueno, un placer, gracias Solé, muchas gracias, nos vemos la semana que viene, con, Jami Laburcino, con Sebastián Zapia, espero, y Gracias por ver el video.